Los blancos de Villegas La táctica implementada por Roca al iniciar su gestión como ministro de guerra y marina fue que las tropas destacadas en los fortines del sur, en vez de permanecer a la defensiva, acosaran permanentemente al indio en sus tolderías, invirtiendo el fenómeno del malón con lo que algunos llamaron maloca. De los oficiales, seguramente el más destacado fue el coronel Villegas, jefe del 3 de fierro y posteriormente de la primera división. Profundo conocedor de la pampa y del salvaje, dueño de un coraje poco común y de un cáustico sentido de la disciplina, fue admirado y temido, tanto por sus milicos como por los indios, que por su bravura lo llamaron unos el toro Villegas. Y los otros, Villegas, mucho toro. En aquellas malocas donde todo valía, donde el castigo al error era la muerte y el único premio el pillaje, se arrebataba todo al enemigo. Y Villegas, seleccionando los caballos quitados a los indios, formó una inmensa tropilla de blancos. Fueron los famosos blancos de Villegas, cuya embestida en masa, en el combate les daba un halo fantasmagórico y fatal. En el bando de los que defendían su suelo, muchos caciques se destacaron, pero Pincén, el gran jefe Pampa, fue el digno oponente de Villegas. Guerreros de tal fuste necesitaron de lugartenientes de la dimensión del capitán Julio Morosini y del Kona Nahuel Payum, que fueran particular adversario de Villegas y que incluso una noche osó robarle los míticos blancos. Mi humilde homenaje a ellos, que por distintas razones y con similares aciertos y defectos, rindieron culto cada uno a su causa y ambos al coraje, y al sacrificio total para legarnos este sur argentino al que tanto quiero. Los blancos de Villegas Seiscientos caballos blancos dicen que tiene Villegas y Pincén, seiscientas lanzas para defender su tierra. Corajudos son los indios y valientes los soldados, la guerra es el triste oficio al que están acostumbrados. Villegas es mucho toro y muy machazo es Pincén, odio y respeto se tienen el indio y el coronel. Las chuzas son de la indiana, de Villegas son los blancos, sable, sudor y piteada, y el coraje de ambos lados. Los iguala la barbarie, el progreso los separa, unos pelean por no irse, los otros porque los mandan. La huelpa y un atropellado, y Morosine está esperando que don Conrado Villegas ordene montar los blancos. Un infierno de alaridos se abate sobre la pampa con un aluvión de potros y una tormenta de lanzas. Hay mil doscientos valientes disputándose la tierra, la mitad son de Pincén, los otros son de Villegas. Impresionante el tropel de la indiada y el gauchaje, puro coraje el cacique, puro nervio el coronel. Como un cultrún estirado, retumba de odio la pampa. Al valor de los soldados, lo agujerean las lanzas. Fantasmal tropilla blanca, tiene el coronel Villegas. Y Pincén, seiscientas lanzas, para ponerlas a prueba. Y Pincén, seiscientas lanzas, para ponerlas a prueba.